Producciones, La Semar Imposible, Por Ella Descubrí Lo Que Es Amar Por Ella Siento Algo Indescriptible Ella Me Hace Muy Feliz, Es Increíble Por Ella Soy Capaz De Lo Imposible Sentimiento Que Me Lleva A La Pasión El Amor Que Desborda El Corazón Por Ella, Por Ella, Por Ella Doy Mi Vida Para Ella Por Ella, Por Ella Ella Me Hace Muy Feliz, Es Increíble Por Ella, Por Ella Por Ella Soy Capaz De Lo Imposible Por Ella, Por Ella Por Ella Descubrí Lo Que Es Amar Producciones, La Semar Como Me Alegra Que Te Gusten Mis Caricias Cada Minuto Siento Que Me Crecen Las Ganas De Amar Cuando Estoy Contigo La Pasión Me Colma, Pierdo Los Sentidos Estando Conmigo Vivo Intensamente Todo Hasta El Final Yo Es El Ángel Yo Es El Agua Que Calma Mi Sed Embriagándome De Amor Elevando Mis Sentimientos A Su Mágico Esplendor De Cerca Vibramos Igual Al Compás Del Viento Nada Comparable No Existe Palabra Amor Celestial Ay Amor Ay Amor Te Quiero Te Quiero, Te Amo Toda Y Mi Pensamiento En Cada Momento Pertenece A Ti Cada Día Aumenta El Deseo Cuando Eres Mía Sin Ti No Podría Sentir Lo Que Siento No Querría Vivir Producciones Decimal Casualidad Casualidad Di La Vuelta Y Te Vi Casualidad Casualidad Me Gusto Tu Mirar Casualidad Casualidad Donde Te Conocí Comenzé Comenzé A Enamorarme De Ti Recuerdos Que Yo Tengo Del Momento No Los Podré Olvidar Casualidad Di La Vuelta Y Te Vi Casualidad Casualidad Me Gusto Tu Mirar Casualidad 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 Donde Te Conocí Comenzé A Enamorarme De Ti Casualidad ander Casualidad Casualidad El haberte conocido, un sueño convertido en realidad Vivamos tiernamente nuestro amor, linda casualidad Casualidad, nuestro amor nació de una casualidad En una noche de estrellas, a mí me gustó tu mirada Casualidad, nuestro amor nació de una casualidad Y gracias a ese bello momento, tu amor en mío es realidad Casualidad, nuestro amor nació de una casualidad Este amor es tan profundo, que nadie nos va a separar Mamacín Producciones de Acemar He encontrado el amor que siempre soñé He descubierto el amor por primera vez Y en el fondo de mi corazón, llevo muy arraigado su amor Y no acepto que me lo critiquen, pues la quiero y creer Vivo pensando en ti, no te puedo olvidar Eres mi único anhelo, eres mi soñar Y la envidia que existe en el mundo No podrá con mi amor tan profundo Lucharé por amor y lo juro, pues la quiero y creer La quiero y creer La quiero y creer Porque es una niña bonita La quiero y creer Con su rostro tan angelical La quiero y creer Mi corazón por ella palpida La quiero y creer La quiero y creer Cuando me amas Me hace volar Ay mamacita Ay para ti mamacita Producciones De la semana De la semana He soñado muchas veces con tenerte Cada instante de mi vida te pertenece Si supieras lo que siento cuando yo te veo pasar Se me nota por encima, no puedo disimular Si el corazón hablara, que de cosas te diría Que eres tú, la chica de mi vida Siempre tú tan natural, con tu forma de mirar Que me enloquece y te quisiera besar Pero por tu timidez, me tienes miedo al amor Ya no me ignores, te lo pido por favor Para mi hermano, los dos, Dante y Giuseppe He soñado muchas veces con tenerte Cada instante de mi vida te pertenece Si supieras lo que siento cuando yo te veo pasar Se me nota por encima, no puedo disimular Y si el corazón hablara, que de cosas te diría Que eres tú, la chica de mi vida Siempre tú tan natural, con tu forma de mirar Que me enloquece y te quisiera besar Pero por tu timidez, me tienes miedo al amor Ya no me ignores, te lo pido por favor Acércate mamacita linda Acércate un poquito más Desde que te vi Yo me enamoré de ti Si me dieras un beso Que contento me sentiría feliz Desde que te vi Yo me enamoré de ti Desde que te vi cosita buena Yo me enamoré de ti mamá Desde que te vi Yo me enamoré de ti Y la gente me decía Es muy pequeña para ti No importa, la quiero de verdad Yo me enamoré de ti Enamorado, enamorado, enamorado De ti he ilusionado por ti Ay mamá Ay mamá Producciones de Cimar Me enamoré de ella Porque ella es mi estrella Es que ella es la mujer Que me llena con su ser Y me hace muy feliz Con sus ojitos color miel Su bello cuerpo y su piel Cada vez me gusta más Me enamoré de ella Porque ella es tan bella Yo quisiera que me quiera Como yo la quiero a ella Y por eso yo la vida le hará Me enamoré de ella Porque ella es mi estrella Es que ella es la mujer Que me llena con su ser Y me hace muy feliz Con sus ojitos color miel Su bello cuerpo y su piel Cada vez me gusta más Me enamoré de ella Porque ella es tan bella Yo quisiera que me quiera Como yo la quiero a ella Y por eso yo la vida le hará Me enamoré de ella Cuando le vi sus ojitos color de miel Su cuerpo y su piel Me enamoré de ella Caminaba suavemente Y me vino el amor dulcemente ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! ¡Melanie! ¡Ricardo y Víctor! ¡Estoy enamorado de ustedes ¡Mi cigarrito! ¡Ay mamacita! Me enamoré de ella Enamorado de ella Lo que he perdido por ella Por ella, por ella, por ella Me enamoré de ella Como quisiera tenerla a mi lado Y decirle mamacita linda Me enamoré de ella Por eso yo la quiero tanto Enamorado estoy de sus encantos ¡Epa! ¡Se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se puede! ¡Gracias!